Allá va la gallineta cogeda, Miguel. Ahí está, ahí está cogeda. Este es el macho. Y la hembra la tiene allí. Ven aquí, bonito, que hay comidita, ven. Ven, bonito. Uy, qué bonito. Que hay comidita ahí. Ahora el macho lo da y hay una hembra que lo está repartiendo. Y hay un hijito. Ahí están los hijitos, contra la pared. Sí, muy bonito, ven. Y ahora hay mucha amiga, eh. No, es que guapo. Muchadito. Venga, ven aquí, bonitón. Muy bonito. Qué guapo, es un cruzadito. Muy bonito, ven. Qué bonito. Uy, qué bonito. Venga, ven aquí,ăn y se siete, Gracias.